...dueño americano e hiciera de Villedo San Román, el productor número uno de la zona. Puro bla, bla, bla. Yo se lo juro, debo la oportunidad nada más, a ver que le voy a echar muchas ganas. Tú lo que quieres es que te saque a patadas, ¿verdad? O mejor llamo a los de la Nidra para que te regresen al otro lado. ¿Qué diablos está pasando aquí? Valeria. ¿Por qué no mejor me maltratas a mí, a ver cómo te va? Ella pretende quedarse... ¿Quién te crees que eres para tratar así a esta pobre mujer? Ve a la casa grande y pregunta por la nana. Dile que vas a mi parte, para que te dé comida y algo de ropa. Tus hijos son muy lindos, Patricia. Hola. ¿Cómo te llamas? Toñito. Toñito, mucho gusto. Te portas bien, ¿eh? Toñito. Sí, me lo prometes. Muchísimas gracias, señorita. Con permiso. Vámonos, Toñito. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estarte preparando para el gran día? Ay, mi amor. Mañana la vid más bonita de este mundo va a ser solo para mí. La más bella. De todas. No vale la pena que te enojes por culpa de Gerardo, chiquita. Yo voy a hablar con él, ¿ok? Me molesta que sea tan déspota con la gente. Luego dicen que eres tú quien los trata mal. Con que tú sepas la verdad, a mí me basta y me sobra, mi amor. Bueno, ¿ya acabaste de empacar? Mañana por la noche vamos a estar volando a París. No, pero te prometo que hoy lo dejo todo listo. ¿Por qué? Ay, me voy a sentir tan extraña estando lejos de aquí. Y yo te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Este mes que vamos a estar en Europa juntos nos va a hacer mucho bien. A los dos. Es demasiado tiempo. Ni lo vamos a sentir, bebé. Además, así sirve para que acaben de remodelar la casa. Nuestra casa. Aunque Viñedo San Román produce uvas en grandes cantidades, solo un pequeño porcentaje es dirigido a la producción de vinos. Pero esto es vendido a otros productores. Gracias. Pensé que no ibas a venir. Vamos a la oficina, Lulú. ¿Ahora mismo? Ya. Gracias. Mi corazón, me dijiste que ibas a hacer tus maletas, ibas a ver los últimos preparativos de la boda, los vinos, los mandares de temprano, las invitaciones. ¿Qué significa esto, Lulú? ¿De qué me estás hablando? Encontré este cedillo en la sala de mi casa. Y cuando lo oí, ¿qué tanto se dice sobre los viñedos y mi papá? Es la última presentación que nos mandaron. ¿Y quién es puso su vejante a Torpeza? Pues supongo que tu papá. Es el colmo de sí mismo. Su espíritu emprendedor. Su afán de lucha. Sus años e intenso trabajo. E entiendo que por vergüenza no diga la verdad. Pero que no se pase. Mi corazón, por favor, cálmate. No ganas nada. ¿Cómo me voy a calmar, Lulú? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál lucha? Lo que hizo fue enredar a mi madre, casarse con ella, robarle sus tierras y después matarla. Ese es mi padre. Un ladrón. Y un asesino. No quiero ni imaginarme los desastres que mi papá va a hacer cuando yo no esté aquí. Tranquilízate, mi corazón. Haga lo que haga. Cuando tú regreses, lo arreglas y ya... No voy a permitir que usen ese texto. No. Bien, se hará como tú digas. Te llamaré a diario para que me mantengas al corriente de todo lo que sucede aquí. Bien. Y que mi papá no se meta con mi vinatería. Ah, no, 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 no. No, no vas a seguirte haciendo mala sangre. O sí, este... Mi corazón, no seas cerca. Lo único importante en este momento es que mañana te casas. Ay, es que todavía no lo puedo creer. Yo menos. Todas se casan, menos yo. Te confieso que me estoy muriendo de la envidia y hasta siento un poquito de rabia. ¿Cómo la ves? Digo, por lo de la boda. No vayas a pensar ni por un momento que es porque me gusta a Miguel. Sí, sí, sí. Eso no me lo tienes ni que aclarar. Ya sé que no lo soportas, ¿verdad? No, no lo soporto. Pero igual te quiero. No entiendo por qué tanta gente odia a Miguel. Si aprendieran a conocerlo como lo conozco yo, detrás de su apariencia dura es tan tierno, tan simpático y más bueno que un pan. Bueno, mi corazón, a la que le tiene que gustar es a ti. Gracias a Dios por eso. Salud por eso. Salud. Lulú. El que trata mal a la gente es el sinvergüenza de tu hermano. Sí, sí, yo sé que para ti es muy difícil de aceptar porque es tu hermano, pero cuando venía para acá lo sorprendí maltratando a una campesina. Lulú hasta la tiró al suelo con su bebé. No sabes lo que me duele es saber que Gerardo sea como es. Como tampoco sabes lo que hemos tenido que aguantar mi pobre madre y yo. Miguel... es distinto, Lulú. Créeme. Si tú lo dices, por algo será. Mi corazón. Lo único que yo quiero en este corazón es que tú seas feliz. Te veo tan contenta, tan risueña, tan sonriente, tan alegre. Me da gusto que te cases. me da gusto verte tan enamorada. No me hagas llorar. No puedo evitar, mírame a mí. Creí que nunca iba a sentir todo esto que siento. Es grande. Miguel logró lo que otros no pudieron. Me fue ganando con paciencia en mis detalles. Logró que venciera mis miedos de querer a alguien. se ganó mi confianza y todo mi corazón. Hola, Rosa. Hola. ¿Está don Miguel? Sí, señorita. En la oficina con su papá. Gracias. Ella es desesperante, no me lo tiene ni qué decir. Muchas veces traté de casarla con otros y me gritó hasta el cansancio que nunca iba yo a imponerle un marido. ¿Ya ves, Miguelito? Le compré al esposo que necesita. Y la muy testaruda ni siquiera se lo imagina. ¿Conforme? El amor de Dios y la muy testaruda y se lo esperó Estaba viendo Tu vestido Es una belleza Te vas a ver Preciosa, hija ¿Tú crees? Claro que sí Ay, hija Si tu madre estuviera aquí Se sentiría tan feliz Obviamente no por recordar su boda Para ella casarse fue como entrar en el corredor de la muerte Llamaron del salón de belleza Vienen mañana a las 10 para arreglarte ¿Y a ti qué te pasa? Traes una cara Es que me duele mucho la cabeza, nana Por favor, voy a descansar un rato Que nadie me moleste ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? Estoy en tu casa, mi amor Me dijo la nana que te sentías mal ¿Hay algo que puede hacer por ti, chiquita? Me tomé unas pastillas y voy a dormirme un rato Mira, descansa, mi amor Relájate Pero eso sí no te vayas a olvidar de hacer la maleta, ¿eh? Mañana no vas a tener tiempo para nada Sí, lo sé Hay muchas cosas que planear Te llamo más tarde Y por favor, piensa en mí Piensa en mí Te amo, Valeria Te amo más que nada en el mundo, mi amor Sí, Miguel, lo sé Lo sé muy bien Hola ¿Qué dice la novia? ¿Lista para el día más importante de tu vida, mi hijita bonita? Sí, papá Y espero que tú también Porque mañana va a ser un día muy intenso para todos Siento algo aquí Raro, como... Como un vacío No te has ido ya Te estoy extrañando, mi vida Lo sé, lo sé Fui a la binatería Y di órdenes de que se olviden de ese texto absurdo que les mandaste De ninguna manera voy a hacerte aparecer ante todos como un héroe moderno Es que tu descaro no tiene límites Siempre lastimándome, Valeria ¿Cómo me duele que pienses así? ¿Sabes que tu opinión para mí es lo más importante del mundo, hijita? Sí, cómo no Eres un asco ¿Sí? Bueno, pues... Te suplico que me guardes en secreto No me gustaría que los demás se enteraran de lo mala hija que eres Eh, me dijo Miguel que estuvo por aquí Sí, sí A pesar de que se casa mañana, no puede olvidarse de trabajo Ese muchacho muy responsable Es un buen hombre, Valeria Sinceramente lo compadezco No saben lo que se está metiendo al casarse contigo, mi hijita Tal vez se casa conmigo por ambición ¿Sería la única explicación razonable? ¿Y si fuera así? ¿No te importaría? No No, no, no Lo más mínimo en el pecado llevará la penitencia Porque de mí no va a haber nunca un centavo, mi hijita Pero ya, ya, por favor, ya no me expletezco Vamos a pararle ya, por favor Papi, no estoy peleando Eso, sí te quiero ver, mi vida, por Dios Ven, mi amor, ven Hagamos una tregua Y espero que se alarga, mi amor Con tu boda Nuestras vidas van a cambiar radicalmente Sí, papá Por supuesto que sí No, 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 no No, no, no Valeria y Miguel ¿Habéis venido aquí a contraer matrimonio Por vuestra propia voluntad Y sin que nadie os presione?